Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Mamá José. En esta oportunidad traigo una receta muy deliciosa. Fresco de Súchiles, receta para hacer esta bebida tradicional de Guatemala. Y los ingredientes que voy a necesitar en esta ocasión son los siguientes. Mira, aquí tengo esta piña. Esta piña ya la tengo sin su corona. La tengo bien desinfectada porque la tallé bien con una esponja de alambre. Y así me ha quedado. Tengo también 500 gramos de maíz amarillo. Ya lo tengo bien lavado y lo puse al sol para que se secara. Y por este lado también tengo 250 gramos de cebada. También está bien lavada y bien seca del sol. Aquí tengo 10 jocotes maduros medianos. Tengo una panela de dulce o piloncillo. Dos rajas de canela. Tengo una cucharadita de jengibre en polvo. Cucharada y media de anís. Y unas pimientas gordas. Aquí en mi estufa ya tengo un sartén calentando. Lo tengo a fuego bajito. En este sartén voy a poner a dorar el maíz. Y lo voy a estar mendeando constantemente para que no se me vaya a quemar. Mira, como puedes ver, mi maíz ya está doradito. El tiempo que me he llevado para dorar mi maíz, así como ha quedado, es de 15 minutos. A fuego muy bajito. Como puedes ver, la flama de mi estufa está bien bajita. Mira, como puedes ver, varios granitos de maíz se han reventado, como que si fueran palomitas. Ya en este punto en que está, lo voy a sacar y voy a dorar la cebada. Ya retiré mi maíz del sartén. Ahorita lo que voy a hacer es dorar la cebada. Aproximadamente se va a llevar el mismo tiempo, 15 minutos. Porque está la flama de mi estufa bien bajita. Para que esto sea doradito, no quemado, ¿verdad? Ya se cumplieron los 15 minutos. Mira, como puedes ver, ya mis semillas ya están también doraditas. Ya hay varias reventaditas. Como que si fueran florecitas se ponen. Mira. Ahorita esto ya está. Lo que voy a hacer es apagar mi estufa y lo voy a sacar. El siguiente paso que voy a hacer es pelar la piña. Lo primero que voy a hacer es cortarle la parte de abajo. También le voy a cortar la parte de donde está la corona. Voy a procurar que mis cáscaras me salgan de una pieza. Porque me van a servir para agregarlas en dos ollas. Les comparto algo amigos. Este fresco de Súchiles es la bebida favorita de mi hijo. A él le encanta mucho tomar este fresco. Entonces, por eso yo me especialicé en prepararlo. En aprender a hacerlo. Porque a él le gusta mucho. Entonces, en esta época de calor, cae muy bien. Refresca bastante. Mira, aquí tengo dos ollas. En estas dos ollas voy a procurar echar partes iguales de los materiales. Para hacer mi fresco de Súchiles. Lo hago así, ¿sabes por qué? Porque quiero compartir con mi hija una de estas ollas. Entonces, lo voy a hacer en dos ollas. Voy a agregar así. Y cuatro cáscaras de piña, mira. Sería para una olla. En la otra olla voy a poner la corona. Este pedacito también. Y otras cuatro cáscaras de piña, mira. Bien, aquí caben un poco menos. Lo que voy a hacer es partirlas por la mitad. Así me caben mejor. Entonces, aquí sí me quedan bien así enteras. Porque esta olla es un poco más grandecita. También le voy a poner una raja de canela a cada olla. Así, mira. La mitad de anís a cada olla. Mira, las pimientas gordas también. Aproximadamente la mitad en cada olla. Y lo más importante, un pedazo de panela en cada olla también. También voy a poner la mitad de los jocotes en cada olla. Le voy a poner también este jengibre. No conseguí así en raíz. Pero lo conseguí ya molido. Entonces voy a ponerle la mitad a esta olla y la mitad a la otra olla. Ahí, mira. Y el otro poco aquí en esta olla. Y aquí tengo la cebada. Le voy a poner más o menos la mitad a esta olla también. Y la demás en esta otra. El maíz amarillo también. Voy a procurar que sea la mitad. Y aquí en la otra mitad. Ya tengo todos los ingredientes en estas dos hojas. Procure hacer mitades y mitades. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a echar agua. Le voy a poner el agua. A cubrir bien todos los ingredientes. Y dejar la olla. Así en esta altura, mira. Ahorita le voy a agregar agua a la otra hojita. La voy a mover un poco. Para que todos los ingredientes se integren. Ya en mi cocina se siente un aroma muy agradable. Las semillas doradas, la canela, la piña. Se siente muy, muy sabroso el olor. A este fresco tienes que estarlo removiendo todos los días. Porque aquí vamos a dejar esto durante ocho días. Y dentro de ocho días vamos a ver cómo está. Pero todos los días hay que moverlo. Y mantenerlo en un lugar así fresco. Bien, voy a dejar tapadas mis ollas. Mañana voy a moverlo. Y durante los ocho días voy a estar moviéndolo todos los días. Y te voy a enseñar dentro de ocho días cómo me ha quedado mi fresco de súchiles. Bien, en este momento me retiro de ustedes. Pero nos vemos dentro de ocho días con esta misma receta. Y vamos a degustar este rico y delicioso fresco de súchiles. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes. Ahorita les traigo a mostrar el fresco de súchiles que dejamos pendiente. Yo les había dicho que lo iba a sacar dentro de ocho días. Pero como el lugar donde yo vivo es algo caluroso, me dio punto a los cuatro días. Entonces aquí lo tengo ya listo. Mira. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a colar. Y lo voy a sacar de aquí de las ollas y lo voy a pasar a otra olla más grande. Bien, ahorita voy a empezar a colar mi fresco de súchiles. De verdad que este fresco huele súper delicioso. Pero si lo dejamos, así como lo tengo yo aquí, si lo dejo que me cumpla los ocho días, entonces se me va a volver vinagre. Y no quiero eso. Yo lo que quiero es fresco. Aquí lo saco de las ollas y lo meto a mi refri. Miren amigos, así me ha quedado mi fresco de súchiles. Esto es una delicia. Y por acá tengo esta jarrita también. Como les había comentado, voy a ir a sorprender a mi hija. Yo creo que ahorita ya casi están en la hora de la comida del almuerzo. Entonces voy a llegar yo presurosamente y les voy a dejar esta jarrita de fresco de súchiles. Que les va a caer de maravillas. Y mientras yo me voy a servir un vaso de súchiles. Aquí ya tengo hielo, porque este fresco es mejor tomarlo así bien frío. ¡Qué delicioso! En este momento voy a probar mi fresco. A ver cómo me quedó. Divinamente exquisito. Esta es una bebida tan refrescante, tan deliciosa y tan fácil de hacerla. Como les digo, tenemos que estarla probando día a día a ver cómo va. Porque si nos descuidamos un poquito, si es muy caluroso, el lugar donde vivimos, se nos convierte en vinagre. Y no queremos eso. Queremos que esto quede como fresco. Muy delicioso. ¡Ah! ¡Qué delicia! Hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para que cuando se grabe un nuevo video, tú seas el primero en recibirlo. Y como siempre, mamá José te envía un fuerte y cariñoso abrazo. ¡Qué ricura! ¡Muy delicioso! ¡Muy delicioso!